Hola, bienvenido a otro vídeo sobre me pasaron un challenge de backend para hacer una API con un Codineric y Codineric soy yo. En este vídeo, como recién dije, me pasaron un challenge para hacer una API para una empresa muy importante en algún lugar del mundo, que espero nunca se entere que estoy haciendo esto, y si no, hola empresa, voy a contar cómo es este challenge. Y bueno, básicamente la idea de este challenge es mostrarte qué es lo que le toman a una persona senior, backend, ingeniero o algo así, y me gustó mucho porque hay algunas tecnologías que yo conozco, pero nunca tuve que usar demasiado, y me pareció interesante como desafío para poder practicar estas tecnologías, y de paso explicarte un poquito cómo es este mundo del desarrollo y todo eso. Bien, pasemos directamente al código. Bien, acá como podés ver, este es el challenge. Traduje esto de un idioma al español, así que vas a ver que tiene una forma muy fácil de leer. Y básicamente lo que dice es crear una API Endpoint HTTP genérico que sea capaz de filtrar, agrupar y ordenar. Y te dice, el dataset representa métricas de performance, impressions, clicks, installs, spends and revenue, para una fecha, advertisement, channel, country y operative system. Bien, y te dice que la persistencia de esta información tiene que estar alojada en una base de datos. La lógica es la siguiente. Te dice que tenés que poder filtrar por un rango de fecha desde hasta, un channel, un country y un operating system. Tenés que poder agrupar, group by, una o más columnas, y ordenar por varias columnas ascendente o descendente. Parámetro en select. También te dicen que existe esto llamado el CPI, que se calcula de esa forma. Y te da un par de casos de uso que tenés que aplicar para que esto funcione correctamente. Entonces, si seguimos leyendo acá algo, lo que me gustó es esto. El API Endpoint debe ser capaz de servir un dataset dinámico que corresponda a cualquier combinación de filtros. ¿Qué quiere decir esto? Que las columnas de este dataset van a ir cambiando, así que por lo tanto tu API tiene que ser capaz de poder manejar eso. También te dice que tiene que poder manejar las agrupaciones y los ordenamientos. Por lo tanto, si el esquema de la tabla cambia, tu API tiene que seguir funcionando. Como dice acá, no seas Bobby y pases número de caso como parámetro de la API. No seas Bobby y crees cuatro endpoints. Te dije solo uno. Así estaba, te lo juro. Otra vez, un solo API Endpoint, usa localhost como URL para los ejemplos. Acá se ve que mucha gente no entiende, pero básicamente lo que te están diciendo es que tenés que crear una API con un endpoint. Creo que entendimos. Escribilo como si lo fuera a leer una persona mentalmente inestable con una motosierra. Eso sí, estaba así, te lo juro. No se lo robé a un amigo. Además de que tiene que poder ser mantenido por tus compañeros. Clean code for the win. Desde nuestro lado, lo mejor es que vayas con Flask Like Frameworks. Acá es donde me gustó porque yo nunca usé Fast API más que para hacer alguna prueba así rápida y no lo probé a fondo. Así que me gustó mucho este desafío exactamente para poder probar Fast API y ver qué loqué. Y la verdad que me interesó bastante y encontré cosas muy divertidas. Y después dice Fast API, Flask, SQLAlchemy, SQLite, no Docker. ¿Nani? Ahí es donde yo si estoy leyendo esto y estoy por hacer este desafío, inmediatamente le escribo un mensaje a la persona que me está entrevistando y le pregunto Hola, ¿por qué no Docker? ¿No lo utilizan? ¿Usan otra cosa que no conozco? Salí de ahí amiga. Y después, bueno, de Django va bien también. Mandale cualquier librería third party que haga el desarrollo más piola vago. Perfecto. Entonces, vamos a ver cómo hice este desarrollo. Acá como podés ver, intenté hacerlo como yo lo haría para entregárselo a la persona que me va a leer. Así que espero que más o menos esté todo bien, aunque algunas cosas las voy a aclarar en el video. Cuando estaba haciendo esto pensaba, bueno, lo voy a aclarar en el video, no lo voy a escribir acá. Pero idealmente tenés que escribir todo. La persona que va a leer esto tiene que poder entender absolutamente todo lo que vos pensaste. Bien. Entonces, desarrollo. Este proyecto se puede ejecutar localmente desde la terminal, desde Poetry o, como debería ser, desde Docker. La concha del modo. Pero requisitos. Siempre escribo las tecnologías más importantes que uso con, literalmente, entro al Readme de la tecnología, le copio la descripción rápida y se la pego acá y le pego la URL, como podés ver. Bueno, entonces, usé FastAPI y acá la descripción rápida de qué es FastAPI con su link para poder entrar. Usé Alembic, que si ya viste el video de Spotify, es para eso. Y acá te lo dice. Alembic es una tool para migración de bases de datos escrita con SQL Alchemy. Así que, felicidad. Poetry para manejar todas las dependencias. Docker, because fuck you. Y Docker Compose, because fuck you too. Después, PostgreSQL, PostgreSQL porque es el que siempre uso y me parece mucho muy rápido para levantar y todo eso. Y veamos un poco el desarrollo de todo esto. Entonces, acá podemos ver. Te lo voy a mostrar acá porque me gusta que lo veas así. Bueno, acá podés ver, este es el root de mi proyecto, donde tengo un Dockerfile, fuck you. Tengo el Readme, tengo cosas de Alembic, tengo más cosas de Alembic. Tengo la propia app. Tengo la data, que es la que voy a usar. Tengo un Docker Compose, because fuck you too. Tengo Poetry, más cosas de Poetry, más cosas de Poetry, un settings para setupear mis cosas, que ahora te lo voy a explicar, y todo lo demás. Bien, vayamos a la parte divertida. Para poder correr esto en tu local, ¿Por qué no se usan lo que? Haces Poetry Shell. Luego de haber instalado Poetry, haciendo Poetry in E, Poetry install, agregando todas las dependencias y todo eso. Te lo puedo mostrar. Todas las dependencias están acá, dentro del PyProject.tomel, donde podés ver acá todas las descripciones del proyecto, y acá las dependencias. Tengo Python 3.9 para Jiva, FastAPI con All, porque esto te agrega Unicorn y un par de cositas más. Alembic, Python de Apple, Padlib, of course. Esto para poder hacer andar Alembic. Y nada más. Bien. Entonces, lo divertido de todo esto está adentro de la app. Y acá, solo para explicarte la voz, creé varios ejemplos, para que los vayamos viendo. Pero, básicamente, mi API es esta. Luego tengo un backend, que ya lo vamos a ver. Tengo configuración, constantes. Estos ejemplos para explicarte cómo funcionan cosas. Y un template muy lindo. Bien. Veamos primero los ejemplos. Entonces, simple1.py. Cuando te metes en la documentación de FastAPI, lo primero que ves es esto. Acá puse un par de comentarios para ayudarme a mí. Pero vas a ver que después van a estar también. Y, básicamente, así de fácil levantas una API en FastAPI. Son 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. Entonces, si yo corro esto en mi local, lo que va a hacer es levantar un endpoint en el root de mi localhost 8000. Y me va a crear un par de cositas que ahora vamos a ver. Entonces, corramos esto. Dale, dale. Entonces, para cogerlo, tengo que usar uvicorn.example1.com.app.reload. El reload lo que hace es recargarla cada vez que guardo la página. Esto es para no tener que estar bajando y subiendo el servidor. Bla, bla, bla. Bien. Esto está corriendo y me dice corriendo. En este lugar. Entonces, yo, si voy a este lugar, voy a ver mi app corriendo. Entonces, como puedes ver acá, fui al localhost 8000 y me responde con un hello world. Y, si miramos acá, vas a ver que tuve un get con una respuesta de 200. Quiere decir que todo salió bien. O sea que, desde mi navegador, yo fui a este endpoint y el endpoint me dijo, toma pibe, hello world. Pero, acá lo interesante que tiene FastAPI es lo siguiente. Tiene esta URL llamada docs. que, si yo la abro, puedes ver que me generó documentación de esta API directamente. O sea, yo esto se lo puedo mandar a cualquier persona que tenga que usar mi API y ya vas a ver cómo usarla. Entonces, acá ves que tiene un get. Y te dice un montón de cosas. Por ejemplo, algo muy, mucho, pero muy divertido que tiene es esto de try it out. Básicamente, podés probarla. Y acá te dice, no necesitas pasarle parámetros, ejecutar. Y lo que hace es mandarte la ejecución. Te da el curl, que si no sabes lo que significa, este es el comando para la gente que le gusta la terminal, para poder pegarle a APIs. Entonces, yo esto lo pego en mi terminal, le mando y me responde. Y esto está haciendo lo mismo. Está desde mi terminal pegándole a la API y devolviéndome cosas. Entonces, te dice, request URL, esto, server response, la respuesta que me tiró, un 200 con el body y el header. Y acá tenés ejemplos que no son nada porque no tiene nada. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, saquemos esto, demos de baja esto y corramos el ejemplo 2. Mientras eso se levanta, vamos a ver qué es el ejemplo 2. Acá lo que tiene es cómo crear un method post. O sea, nosotros ahora lo que queremos es poder mandar la información a ese endpoint. Y para eso voy a usar el method post. Y en el method post tenés que mandarle un body. En el body o un payload, o como le guste, como quieras llamarlo. Bueno, en ese payload yo voy a definir de esta forma la estructura que va a tener mi payload. Yo estoy diciendo que mi payload va a tener un select, un where, un order by y un sort. Y el único que es obligatorio es el select. Y después podés ver acá que, bueno, instancio esta clase query. Y voy a hacer que devuelva lo que yo estoy recibiendo. Bien. Entonces, si esto está corriendo, y yo vengo acá, y vamos de vuelta acá, veis que dice no anda. ¿Por qué no anda? Porque si sabes de navegadores, el navegador cuando va a este endpoint no existe. Cuando va a este endpoint no existe. ¿Por qué no existe? Porque yo acá definí que mi nuevo endpoint no hay nada en el root. Está en Analytics. Así que vamos a Analytics. Y ahora sí va a tener sentido lo que estaba queriendo decir recién. Vamos a Analytics. Y de vuelta. Method not allowed. ¿Por qué? Porque el navegador lo que está haciendo es un get. Y nosotros no definimos un get. Definimos un post. Uh, ¿y ahora cómo lo probamos? Bueno, podemos ir a los docs. Y acá en los docs me aparece que hay un endpoint llamado Analytics. Y acá ya nos dice el ejemplo de cómo queriar esto. Te dice que tienes que crear un body con select, where, order by, sort. Y tiene que ser strings. Entonces, try it out. Le mandamos execute. Y nos responde exactamente lo mismo que le mandamos. Y si yo ahora, por ejemplo, le borro esto. Execute. Me dice response. Todo esto y todo esto en null. Y si yo, por ejemplo, le mando ahora, en vez de esto, le mando un where. Y le hacemos un execute. Me responde con un código 422. Error. Un unprocessable entity. Me dice la que, lo que. Y me dice acá. En el mensaje, feel required. Y me dice select. En el body. Perfecto. Otra cosa que me olvidé de mostrarte, porque estoy yendo muy rápido. Las otras documentaciones que te generan. Veamos eso ahora. Esta es otro tipo de documentación con Redox. Es otra forma de mostrarte la documentación. Yo esta la he visto mucho cuando pedís para usar APIs. Así que esta, imagino que es la que todo el mundo le gusta compartir. Pero otra cosa más es esto de openapi.json. Este openapi.json es un json que vos se lo mandas a otra persona, a otro programador. Y el programador se va a poner muy feliz. ¿Por qué? Porque hay implementaciones que vos le pasas a este json. Y automágicamente te genera todo el código para poder interactuar con tu API. Entonces, básicamente, copio esto. Se lo mando a otro programador. El programador lo pasa por openapi. Y le genera el código en su lenguaje ya listo para interactuar. No tiene que crear clases. No tiene que crear nada. Ya automágicamente se genera todo. Así que esto me parece muy, muy genial de FastAPI. Bien. Ahora, veamos cómo es la API en sí. Entonces, la API en sí, como podés ver acá, Analytics Endpoint API. Le digo, corre esto con este comando. Acá podés encontrar el Automated Generated Docs. Y acá tenés el openapi.json. Te pongo todo para que vos sepas dónde tenés que ir. Ahora, veamos qué es lo que hice. Cerremos todo. Cerremos todo. Y acá, por un lado, tenés la clase Query. Esto creo que es más o menos exactamente igual que lo que hice antes. La clase Query no cambió absolutamente nada. Lo que sí le puse Docstring. Básicamente le digo qué es lo que está pasando. Qué es lo que tiene que hacer esto. Y después creo el endpoint analytics. Y acá lo que hago es un try a SQL Connection, que es parte de este backend que yo creé. Y ahora lo vamos a ver. Y le digo request Query. Query. Y acá. Estas son una de las dudas, porque claramente yo no sé todo sobre todo. Pero lo que hice fue pasarle este objeto como un diccionario. Y ahora vamos a ver por qué. Y le puse un exception, que si hay un error en la conexión con el SQL, que en vez de que me tire un 500 interno al server error, que me mande el tipo de error y le mando un status code 400 y el detalle del error, que es el error que me va a dar acá. Ya lo vamos a ver. Como podés ver, así de fácil es la API. Listo. Entregado. Pero bueno, ahora tenemos que ver este SQL Connection. Así que veámoslo. Entonces, vamos a achicar todo. Bien. Entonces, como podés ver, de vuelta. Le digo toda la lógica que maneja la comunicación con la base de datos. Perfecto. Entonces. Uso Shinya, que ahora lo vamos a ver. Uso esto y uso esto. Ahora. Nosotros cuando llamamos, llamamos a request Query. Y acá no hay Dockstring. Así que punto para abajo para Eric. Y ahora. Lo que podés ver acá es que primero parseo el diccionario este que le mando. Y después hago la query en cuestión. Y luego devuelvo la data que me devuelve esta query. Bien. Veamos qué hace el parser. El parser acá, como podés ver, lo que hace es simplemente agrega al queryDict el tableName. Y el tableName viene de algún lugar de afuera. Entonces, con esto yo lo que puedo hacer es crear la query que yo quiero mandarle a la base de datos. Y acá, como podés ver, yo usé este ShinyaTemplate. Dios bendiga a los de ShinyaTemplate. Que ahora lo vamos a ver. Y acá tuve que hacer un poco de hacking porque, no sé, me la quise complicar. Resulta que existe esto llamado ShinyaTemplating y Shinya y todo eso. Que es algo perfecto y hermoso y súper genial. Y había dos formas de hacerlo. La forma correcta, que era importar Shinya y implementar todo. O rebuscármela y complicarmela y terminar implementando FastAPI. Que tiene ShinyaTemplating adentro. Pero creo que por defecto la idea de ShinyaTemplating para FastAPI es renderizar HTML, no renderizar SQL. Así que me puse a investigar un poco cómo funcionaba y lo terminé hackeando para que, bueno, haga lo que yo quería. No sé si es lo más feliz del mundo. Estoy muy seguro de que lo va a poner o muy asustado o muy feliz al entrevistador cuando lo lea. Porque básicamente lo que hice fue, acá le tenés que pasar el request de origen y lo que espera que devuelva es un HTML renderizado. Pero bueno, yo lo hice con SQL. Y acá, como podés ver, tengo el request none y la data query dict. Entonces, veamos este template. Entonces, el template se llama así. Así que, query template. Y acá, como podés ver, es un simple select. Y le digo, de la data que te viene, levanta el elemento select. De forma safe, porque si no, te lo escapea y te borra cosas. From esto. Y después le puse un montón de if. Por si te llega un where, métele el where. Por si te llega un groupby, métele el groupby. Si te llega un orderby, métele el orderby. Bien. Luego de hacer todo eso, le devuelvo la query y llamamos a la query. Y la query es tan simple como, metí un print porque quería ver cómo salía la query. Y después uso este engine.connect. Y le hago un execute de la query. Y fecha método. Listo. Así de simple. Pero bueno, veamos un poquito de dónde sale todo este app.models y todo eso. Ahí es donde aparece Alembic. ¿Qué es Alembic? Bueno, es esta magia. Si yo vengo a este models, acá lo que podés ver son todas las definiciones de Alembic para que me automágicamente genere toda la tabla con todas las cosas. Borramos ese print que nadie vio. Y acá como podés ver, tengo toda la definición de la tabla que voy a usar. Donde yo acá tengo otra duda. Como sé Postgres SQL, no estoy seguro si por definición tenés que sí o sí tener una primary key. Me lo estaba diciendo, así que autogeneré un ID y después toda la información que había. Y con todo eso ya quedó listo para poder usarse. Bien. Pero ahora que ya tengo la API andando, me falta toda la parte de la base de datos. Acá no dicen cómo hacerlo, así que son medio cabeza, calculo. Pero lo que podés hacer es o levantar un Postgres en tu computadora o hacerlo correcto y levantarlo en un container. La forma más simple es haciendo esto. Donde básicamente usás un container de Docker con todos los parámetros, te levantás el cosito y listo. Lo que no pude encontrar de forma muy feliz y fácil es cómo insertar la data dentro. Así que lo que hice fue lo siguiente. Copio el archivo adentro del container y después corro este comando que básicamente lo que hace es meter todo el CSV adentro de la tabla. También le explico un poco cómo funciona el Mbic. Por ejemplo, cada vez que vos hagas un cambio en ese Models, vas a tener que generar una nueva revisión. Y vas a tener que upgradear el esquema. Y pasamos a los test de uso. Pero antes, en vez de estar usando esto, que se va a morir y no lo vamos a ver nunca más, porque chau, esto es para desarrollo y no me gusta cómo haces, vamos a pasar a esto. Docker Compose App. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Yo cuando corra esto, todo lo que viste recién lo va a levantar solo y con un solo comando voy a tener la app funcionando, voy a tener la base de datos y va a estar todo perfectamente listo para ser usado. ¿Cómo hice eso? De la siguiente manera. Primero, creé un Dockerfile de la siguiente manera, con lo básico para agarrar que Poetry se vuelva un coso utilizable. Donde, bueno, acá como puedes ver, uso Python 3.9, actualizo todo, instalo Poetry, uso como WordDirk este app, copio el PoetryLock y el PyTproject.tomel. Defino Python Path como este lugar que es donde se va a estar usando todo, corro Poetry para que me genere un Requirements y luego instalo todos los Requirements. Luego copio todo el proyecto dentro del app y le digo que el workingDirk es app barra app. ¿Por qué? Porque cuando usas Unicorn, bueno, tenés que especificar el lugar a donde está tu archivo de FastAPI. No estoy del todo seguro si es así, pero digamos que es así. Y otra cosita, tuve que cambiar el host. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y bueno, expuse el 8000, que no estoy del todo seguro si era necesario, pero bueno, está ahí. Algún SR me dirá si es verdad. Ahora veamos la parte divertida, el Dockerfile. Bueno, el Dockerfile es básicamente todo lo que tuve que hacer manualmente hecho en un solo archivo. Donde tengo por un lado el PostgresDB, el PostgresDB tiene todo definido. Y acá lo interesante es que si yo defino estas variables como variables de entorno, las va a levantar de mis variables de entorno en vez de estar poniendo por defecto. Después tengo volumen, donde se va a guardar toda la información y se va a persistir en mi local. Y después tengo la API. Y acá, esto es lo interesante. El debugsturn, o sea, la conexión con la base de datos. Esto fue lo que descubrí, puesto que me gusta tanto hacer estos desarrollos. Es que descubrí que Docker, cuando usas Docker Compose, genera su propia como red interna. Entonces, si vos pegás al localhost, no va a encontrar el servidor. Porque el localhost es distinto dentro del container que hay en tu computadora. Hay un montón de quilombos de redes. Pero al final lo que descubrí es que para poder pegarle, por ejemplo, a la base de datos, al container este le tengo que decir la dirección a la que tenés que ir es PostgresDB. PostgresDB es el nombre de este señor. Entonces se van así comunicando. Este fue un dolor de cabeza muy divertido que la verdad que me pareció muy interesante. Y acá, si conoces un poco el tema, me dirás, hey Eric, te faltan cosas. Sí. Una cosa que me gustaría hacer, que no tenía ganas de perder el tiempo haciéndolo, pero estaría bueno, sería que antes de que corra esta API, que corra un migrador de Alembic. Que yo lo he visto, se hace bastante eso. Donde vos básicamente pones otro módulo exactamente igual que este, pero le decís que corra AlembicUpgradeHead. Y después corre la API. Pero bueno, Eric, ¿vas a mostrar cómo funciona todo al final? Sí. Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque acá podés ver que está levantado en la dirección 0000, que es distinto a localhost, porque acuérdate que esto está corriendo adentro del container de Docker. Y le expuse ese puerto para afuera. Entonces, mi localhost va a ser igual a este lugar. Y ahora, si nosotros corremos esto, pero barra Analytics o barra Docs, ahí podés ver que levantó todo y está funcionando. Y ahora, podemos hacer pruebas. Por ejemplo, digamos, try it out. Y acá, yo acá, en el readme, ya tengo todo preparado para mostrarte que si yo corro esto, Tuki, Execute, me devuelve toda la información que está acá. Y corriendo cada uno de estos me va a ir generando. Y yo le puedo meter también esto, que si vos ves acá, en el readme mismo, yo ya le puse cómo tiene que ser el curl para que esta persona que no sabe cómo usar cosas, use esto. Y así, para cada uno de estos. Detalle, la ayudita esta, no sé si está mal, porque yo probé la misma query. Y no sé si es que los datos que bajé son distintos o algo así, pero los números no son iguales. Le preguntaría a la gente que hace esto. Le mandaría un mail y le diga, hola, ¿por qué no usas Docker? Segundo, puede ser que los datos sean distintos, porque pruebo esa misma query con la base de datos y me da mal. Y bueno, así cada uno de los casos. Bien, para cerrar, dudas que tengo. No estoy del todo seguro si el estar armando esta query es lo que ellos buscan o se puede resolver de otra forma. La cámara murió de repente, ese es el problema de tener cosas del... Bueno, no sé dónde se rompió. Una de mis dudas es si yo podría hacer esta query un poco más performante. Pero tené en cuenta que esto va a ser para uso interno. Entonces, la gente no va a estar rompiendo esta query. O idealmente no deberían de romper las cosas tratando de buscar vulnerabilidades y todo eso. Pero probablemente se pueda hacer algo un poquito más interesante. Y ahí creo que es lo que vos podés discutir en la entrevista presencial. Tampoco le dedicaría mucho tiempo a esto. Yo le dediqué alrededor de unas 10 horas, más o menos, para resolver todo. Y creo que como 3 horas las perdí trabajando en el Docker Compose y jugando con otras cosas. Así que, no sé. Esa es mi conclusión. Espero que te haya gustado mi delirio. Si te gustó este video, dale una manito arriba. Dejame en los comentarios si esto te sirve o no. Es muy importante que me cuentes qué opinás de esto. Porque si no, bueno, no me entero. Consiguen suscribirte para próximos videos. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.